Kiev acusó este viernes a Moscú de violar su frontera e invadir su territorio con un convoy de ayuda humanitaria. Después de una semana esperando en la parte rusa de la frontera, Moscú señaló que no podían retrasar más el envío. Aseguran que los 300 camiones llevan 1.800 toneladas de ayuda humanitaria a la región de Lugansk, uno de los principales bastiones separatistas del este de Ucrania. Rodeada y asediada por el ejército de Kiev, las autoridades locales han denunciado en varias ocasiones una situación crítica. Después de casi tres semanas sin electricidad, agua corriente o red telefónica. Kiev y Moscú se atribuyen mutuamente la responsabilidad de lo que pueda ocurrir al convoy de ayuda. Europa se posicionó en contra de la decisión rusa de hacer entrar el convoy sin escolta de la Cruz Roja ni acuerdo ucraniano. Mientras los bombardeos volvieron a golpear los alrededores de la ciudad de Donetsk durante la noche. Los cuatro meses de combates entre el ejército de Ucrania y los rebeldes separatistas prorrusos del este del país han dejado más de 2.000 muertos. Casi 300.000 personas abandonaron sus hogares huyendo del conflicto. El próximo martes se celebrará en Minsk una cumbre regional con la presencia de representantes europeos. El presidente ucraniano Petro Poroshenko prometió el jueves hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre un proceso de paz en la zona.